Y los detalles los trae Adrián Macías. Adrián, muy buenas tardes, adelante, te escuchamos. Gracias Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, me da gusto saludarte a ti y a la audiencia. Pues mientras está trabajando también a su vez en la segunda fase de notificaciones a ciudadanos por parte del Instituto Estatal Electoral, lo que corresponde a definir justamente la instalación de las más de mil novecientas casillas aquí en Ciudad Juárez, lleva un avance de casi el cien por ciento, esto lo da a conocer Alejandro Tellez, vocero de la Asamblea Municipal Electoral. Señaló que de esas cifras, de las más de mil novecientas casillas que se van a instalar en Juárez, el cincuenta por ciento estarán en planteles educativos que la propia ciudadanía ya ubica como los lugares donde comúnmente se instalan las casillas cuando se presentan elecciones aquí en el estado. Y pues menciona que ya incluso se dio ese acercamiento con la respectiva autoridad de educación, cultura y deporte para que se dé ese acuerdo, esa coordinación con las propias autoridades de los planteles y faciliten la instalación de las casillas en su momento. Lo cierto es que ya se ha definido dónde van a quedar todas ellas. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto. Hasta ahorita llevamos un avance bastante bueno, tenemos ya un avance del noventa y nueve punto cincuenta y ocho por ciento, es decir, ya sabemos dónde van a ser instaladas mil novecientas doce casillas, es decir, únicamente nos falta por saber dónde serán instaladas ocho casillas. También muchas escuelas ahora que se utilizan para llevar ahí a cabo la instalación. Una gran mayoría de las casillas en Ciudad Juárez serán instaladas en escuelas. ¿Cómo van las notificaciones que está haciendo el Instituto Estatal Electoral? Un proceso bastante avanzado, prácticamente tenemos ya casi al cien por ciento las anuencias para la instalación de las casillas, es decir, ya sabemos dónde están prácticamente, de dónde van a quedar instaladas. Y a partir del quince de mayo empezaremos en la segunda etapa de la insaculación de Ciudad Juárez. Asimismo, el vocero de la Asamblea Municipal mencionó sobre la segunda fase de notificaciones. Entonces, será desde este quince de mayo ya se resolvió incluso esa problemática que se presentó con los cierres de los fraccionamientos debido a las cartas que el propio Instituto Estatal Electoral envió a los comités de vecinos y a las propias autoridades municipales para que se facilitara el acceso al personal del Instituto Estatal Electoral. El único requisito, y que de hecho lo están cumpliendo, es que vayan debidamente identificados. Nos han reportado los instructores asistentes electorales y en algunos casos pues les han pedido únicamente que se identifiquen plenamente para permitirles el acceso. Ya hemos tenido una colaboración bastante buena en los fraccionamientos que están cerrados gracias a los diferentes escritos que se mandaron cuando inicialmente no se les permitía el acceso. Se mandó este escrito y fue entonces cuando ya se tiene toda la colaboración. Alejandro, amigos del auditorio, es la información que ha surgido en este momento. Una de las cosas que también nos comentó es que ya, una vez concluido el periodo de las pre-campañas, los respectivos contendientes a ser abanderados de los distintos partidos tendrán quince días. Bueno, ya les queda muy poco tiempo realmente para retirar la propaganda que se estuvieron colocando en los espacios públicos o de lo contrario, pues el propio instituto la va a retirar con cargo, por supuesto, a los partidos. Esa es la información, Alejandro.